¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al Museo Art Toys. Yo soy Hugo y hoy tenemos un review de... ¡La serie de Kingpin! ¡Comenzamos! Pues comenzamos amigos y el primero de nuestra gran lista de personajes que conforman este Wave. Spider-Man Six Arms como le conocen. Un arte muy bonito en los costados. Aquí en la parte de atrás vemos una foto muy bonita del personaje que ojalá se viera de la misma manera aquí como en la de aquí atrás. Y vienen todos los personajes que conforman este Wave para armar al Super Kingpin. Vamos a abrir. Vamos a sacar esta sensacional figura. ¿Y qué impresiones me da? Pues para mi gusto le faltó un poco de pintura para que se vea más la malla del traje. Aquí está un poquito abierto. Yo creo que por tantos brazos les costó un poco de trabajo la ingeniería. Todos los brazos están articulados. Doble articulación en codos. Lamentablemente no tiene articulación en la cintura. Eso sí, no me gustó. Hubiera estado genial que le hubieran puesto articulación en el abdomen. Haría unas poses increíbles. Girar la cintura. El emblema de atrás es el clásico. Está muy padre. Me gusta que ahora le dieron textura al todo el traje. Eso está muy padre. Eso me gustó. Pero sí siento que le faltó pintura. Puntos de articulación. Un jueguito de manos extras también nos hubiera caído muy bien para los puños. Y en posabilidad, pues sí, las piernas. Doble articulación en las pantorrillas. Articulación en tobillo. Este fue Spider-Man Six Arms. Nuestro siguiente personaje es Red Goblin. Se ve muy padre. Veanme por favor el arte iluminada. Se ve espectacular el Red Goblin. Igualmente vienen todos los que necesitamos para hacer la colección. Este sí incluye una pieza extra para comenzar a armar a Kingpin, que es una de las piernas. Entonces vamos a sacarlo. Este Red Goblin. Wow, tiene una cola. Vamos a sacar los accesorios. Estos como tentáculos del simbionte. Calabaza bomba del Red Goblin. Pues primero vemos la cara. Esta es una versión fusionada de Norman Osborn con Carnage. Los ojos me recuerdan a estos demonios japoneses. Se ven muy padre. La pintura me gusta mucho. Este sí está súper articulado. En los brazos, 360. Doble articulación en codo. Estas partes de simbionte añadidas a los brazos. Está muy bien. Está muy padre. Tiene como garras también en las manos. La articulación del abdomen, arriba abajo. En la cintura está muy bien. Las piernas, doble articulación en rodilla. Y en las pantorrillas también, perdón, tiene la articulación, tobillos y tiene estas como garras. Que hace que se vea más maléfico. Y trae una súper cola. Y en la parte de atrás también este arte para simular el simbionte de Carnage. Vamos a ponerle el accesorio, que es este de aquí. En lo personal este me gustó mucho, sobre todo por la cola. Su granada en forma de calabaza y hasta con ojitos tipo Carnage. La verdad yo creo que sí vale la pena esta pieza. Y pues vamos a seguir con el siguiente personaje de este Wave. Ahora tenemos a Silver Sable. Vean qué padre se ve dentro de la caja. El arte está muy padre también en este. Me gustan mucho las fotos que le están poniendo en el empaque en la parte posterior. Y pues vamos a pasar a abrir. Y pues ya tenemos a Silver Sable fuera del empaque. Esta figura, obvio, es un cuerpo que ya lo han utilizado muchas veces. Pero creo que quedó muy bien. La escultura de la cara me gusta mucho. Me gusta mucho cómo la decoraron el pelo. Condón de mando, como la líder que es. Está muy bien la articulación. Tenemos la sencilla de codo en el personaje femenino que siempre nos ponen. Este tono aperlado que tiene me gusta mucho. Se ve muy bien. Tipo de rostro que le pusieron la expresión. Le ayuda mucho en ponerla, para ponerla en poses más dinámicas. La parte abdominal, la articulación. Tenemos todos estos accesorios. Vean qué padre se ve. Se ve súper cool. Se ve muy ruda. Me encantó, a pesar de ser un cuerpo genérico, cómo luce la pieza y el personaje. Ahí incluye mano izquierda de Kim Benning. Pues vamos a seguir con los demás personajes. Y seguimos, juego amigos. Nuestro siguiente personaje es Night Rasher. Y es una figura que en verdad esperaba. Aquí tenemos el arte. En esta ocasión me está gustando mucho el arte que le pusieron en la caja. Y vamos a sacarlo. Dentro de los accesorios vemos que tiene su patineta, mochila. Night Rasher. Este me encantó. Está muy padre la escultura. Es totalmente nueva. Arriba, abajo, izquierda, derecha. El cuerpo está muy padre. Se ve como una armadura. Vean esta parte de atrás tiene estos orificios para poderle ponerle su mochila. Vamos a ponérsela de una vez. Listo, ya quedó puesto. La articulación está genial. El plástico se siente muy bien, muy rígido, de muy buena clase. Las manos tienen articulación izquierda, derecha. No sé si tiene arriba, abajo. La cintura tenemos abdomen. Doble articulación en la rodilla. Tiene las rodilleras, tal cual como el personaje en el cómic. Están muy bien marcadas. No sé si también tenga las coderas. Si también las tiene, están muy bien colocados. Incluye, como bien saben, este personaje usa una patineta. La incluye. Las ruedas giran. Pues sí les falló aquí que le pusieran un pivote para poder que se pueda deslizar o poderlo poner en exhibición con la patineta. Algo que me gustó mucho es que en la parte posterior podemos poner la patineta aquí. Guardarla. Y ponerle sus bastones. Y vean, por favor, el detalle de la patineta toda desgastada. De todos los raspones que le ha puesto. Se me ha sido un detalle muy, muy padre. Este me gustó. Es mi favorito este. Está muy padre. Se los recomiendo. A este integrante de los New Warriors. Y ahora tenemos nada más y nada menos que a Puma. Y por fin le hacen justicia en su figura de acción. Vean qué padre se ve en el arte que tenemos en la parte posterior. Y vamos a sacarlo de su empaque. Por fin, después de tantos, tantos, tantos años, le hacen justicia. Vean la escultura. Está muy detallado. Está muy bien pintado. Vean la nariz. De las fosas nasales están muy bien pintados. Los colmillos. Se ha tomado la molestia de usar dos moldes para poder lograr el efecto y que se tenga profundidad la boca. Estas dos plumas. Aquí el pelaje en la escultura también está muy padre. La articulación en el abdomen hace que tenga mucho dinamismo. Lo podemos poner en poses increíbles. Entonces, a la hora que hacen sus displays, este personaje da mucho. Tiene mucho carácter. Vean qué padre se ve con todas las articulaciones que tiene. Tiene doble articulación en codo. Tenemos articulación en hombros, brazos, doble articulación en las manos, las garras. Vean la articulación como está. Diferente a otras que hemos visto. Este, en verdad, me gusta mucho el plástico. No tiene mucha pintura, pero el plástico está tan bien y está tan sólido con tan buena textura que es muy agradable al tacto. Y recordemos, es un juguete. O sea, puedes jugar perfectamente con él y vas a pasar horas de diversión con este. Este está espectacular. Híjole, este sí me gustó. Pues sigamos con los demás. Vamos a ver ahora cuál sigue. Y continuamos. Ahora tenemos a nada más y nada menos que a Black Cat. Deben de poner crédito al dibujante. Está muy padre. Las fotos también en la parte posterior de la sugerencia de cómo podemos exhibir nuestra figura también. Están excelentes. Y pues vamos a sacarla. Incluye el brazo derecho. Y ya tenemos fuera del empaque a Black Cat. Vamos a ver el detalle de la cara. La escultura está muy bien detallada. Me hubiera gustado que le sombrearan un poco más el cabello para darle más realce. La articulación está muy bien. El pelo es rígido. Le estorba un poco a la hora de moverlo. Tiene este como peluche en el cuello. También se ve muy bien. La articulación es igual a las demás figuras femeninas. Las manos se le ven aquí como unas garras. El traje se ve, está bien hecho. Da todo el toque de que es piel. Simulando, claro está. Las articulaciones están muy bien, muy sólidas. Tenemos articulación en el abdomen. Tenemos aquí este como látigo enredado en la cintura. Esta imitación de piel, por decirlo así. En goma suave que también no le resta movilidad a la figura. Hubiera estado genial que le hubieran puesto algo de pintura para que no se vea tan plano. Y darle un poco de sombreado a los accesorios. Pero en general me gusta mucho este personaje. Que es un a veces aliado o a veces enemiga de Spider-Man. Ahí tiene una relación amor-odio medio interesante. A todos los que le gustan los cómics. Esta edición de Black Cat me gustó bastante. Y pues vamos con el último. Y tenemos por último al sensacional Spider-Man en su traje negro. Ya característico con el simbionte. Y pues vamos a ver el arte. El arte también es tan genial. La sugerencia de pose de Spider-Man. Y vamos a abrirlo. Pues tenemos aquí que incluye dos cabezas. Para podérselas intercambiar a el Build-A-Figure. Que es Kimpink. Es de Spider-Man. Bueno pues tenemos una nueva versión del ya clásico traje negro de Spider-Man. Bueno esta versión es simbionte. Pues ahora vemos que los lentes vienen aparte. Hoy no estas por llamarlo de alguna manera son en un plástico suave. El cual permite que no se rompa. Pero a la vez le da un toque muy padre a la máscara al rozo de Spider-Man. El cuerpo es igual genérico. Tiene estos cambios en el logotipo de la araña que normalmente usa. Pero está muy bien articulado. Incluso si ven tiene garras muy similares a las que tiene el Red Goblin. La articulación igual. Está muy rígida. Eso está muy padre para que no se te esté moviendo a la hora que lo estás posando. Lo estás jugando. Es una excelente pieza. Y más si se dedican a coleccionar todos los Spider-Man. Es un Spider-Man que no puede faltar en su colección. Spider-Man incluye estas manos con su ya clásico diamante o rombo que va en la parte superior de la mano. Aquí también está en la figura. Están presentes. Y como pueden ver la cantidad de poses que le pueden poner a Spider-Man son muchísimas. Para jugarlo, para exhibirlo tienen grandes opciones. Y pues este es el último de esta serie, de este wave de Build a Figure de Kingpin. Pero ahora vamos por el mismísimo Kingpin. Y ya estamos de regreso. Vamos a armar a Kingpin. Pues vamos a tomar el torso de Kingpin y vamos a comenzar por las piernas. Vamos a ponerle el brazo derecho. Y tenemos para elegir dos rostros. ¿Cuál les gustará más? Vamos a ponerle el serio primero. Vamos a ponerlo aquí. Ahora vamos a ponerle su característico bastón. Me encanta este personaje. Es Nemesis tanto de Dark Devil como de Spider-Man. Y pues trae su saco. Está en un plástico muy suave que le permite darle mucha movilidad. La corbata viene en un morado medio aperlado. Trae su pañuelo. Las articulaciones están muy bien. Tiene articulación en el pecho que esto simula como si girara la cintura. Una pose muy dinámica a pesar de su gran tamaño y fuerza. Las piernas también tienen un punto de articulación. Pero a la vez giran a izquierda, a derecha y arriba y abajo. Los pies también tienen articulación pero es casi nula. Y vean el detalle como si tuviera piel de cocodrilo en los zapatos. Este detalle también está muy cool. Y vamos a cambiarle ahora la cabeza a la versión enojada. Este también se ve genial. Vamos a ponerla a pelear con Spider-Man. Esta es la última pieza de esta sensacional wave. Espero les haya encantado. Pues listo a juego amigos. Esto fue la serie del Build a Figure de Kimping. A mí la figura que más me gustó fue Puma y Night Rasher. Junto con Black Spider-Man y el Red Goblin. Este compañero sí me quedó a deber. Me hubiera gustado más que le pusieran más puntos de articulación y pintura. Recuerden, estamos en el Museo Art Toys de la Ciudad de México. En la calle 5 de Mayo, número 23, en la Colonia Centro. No se lo pierdan. Este fue el Build a Figure de Kimping. Y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!